Vamos a invitar Vamos a invitar entonces ahora a la segunda exposición de la tarde que versa sobre estado del conocimiento sobre resistencia microbiana en aislamientos veterinarios bovinos por el profesor Dr. Ramón Laceda de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria del GED. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un recuerdo especial al maestro Lindo Martino, que fue uno de mis profesores en la Universidad Nacional de La Plata. Y hablar hoy de la resistencia bacteriana en aislamientos patógenos bovinos, específicamente en bovinos de rodeo de cría, no deja de ser un hecho novedoso. Hay muy pocos antecedentes, hay muy pocos datos. Nosotros lo que hemos tratado es de ver en nuestra base de datos, que es un laboratorio de diagnóstico que está en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Azul, que tiene un entorno que más o menos representan unos 10 millones de cabezas de bovinos entre los partidos que lleva el área de cría de ganadería en la cuenca del Salado. Y ahí lo que hicimos fue evaluar el año 2012 al 2016 los grupos bacterianos de aislamientos más comunes y que me parecieron relevantes, que fueron 528 aislamientos bacterianos patógenos de Staphylococcus aureus, Actinomyces piógenes, Bacillus anthracis, Echerichia coli, Salmonella, Pastorella multosida y Sedumona aeruginosa. Y evaluar los antibiogramas que eran la penicilina, la ampicilina, la tetraciclina, la gentamina, el frorfenicol, la ciprofloxacina y la trimetroprima que usan habitualmente el médico veterinario, menos la ciprofloxacina. Pero que la ciprofloxacina fue incluida porque nuestro laboratorio es un laboratorio de referencia de Bacillus anthracis en la Argentina y como la ciprofloxacina se usa habitualmente en el tratamiento humano, nosotros para anticiparnos al diagnóstico y al aislamiento evaluamos las cepas de Bacillus anthracis, la ciprofloxacina, así que consideramos evaluarla en toda la serie esta. La técnica es la común de Kirby Bauer, el método de difusión de antibióticos en agar con discos de papel, estandarizada, esa técnica tiene una interpretación de sensibilidad-resistencia por el CLSI-M100. El laboratorio está bajo el sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2000 y bajo un programa nacional de control de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, optamos por un criterio de evaluar resistencia de la manera de que, si bien se mide la resistencia de acuerdo a estos parámetros que se habían tipificado de acuerdo al halo de resistencia, después hicimos una interpretación basada en la distribución porcentual de resistencia cuando superaba el 25% de resistencia. Así tomamos la penicilina, como ustedes pueden ver, esa penicilina tiene el 57% de resistencia porcentual sobre el total de cepas aisladas en su conjunto, tiene un 100% de resistencia que es habitual a pseudomonia iruginosa y un 0% de resistencia porcentual a bacillus antrasis, pero tenemos a Staphylococcus aureus un 56%, a Actinomyces piógenes un 6%, a Echerichia coli del 98%, Salmonella el 98% y Pasteurella multosida el 44%. Esto es habitual para los grupos que son gran negativos. La distribución porcentual de resistencia a la ampicilina tuvo un 46% de resistencia porcentual sobre el total de cepas aisladas, un 97% de resistencia porcentual sobre pseudomonia iruginosa y un 0% de resistencia porcentual sobre bacillus antrasis. Vemos que Staphylococcus aureus también con el 61% y Echerichia coli con el 73% y Salmonella con el 64% siguen marcando una tendencia preocupante, a pesar que el área usa muy poco antibiótico, porque las áreas de cría usan muy poco antibiótico, salvo en casos excepcionales cuando está declarada de enfermedad se hace el aislamiento y se hace el tratamiento específico. O sea que realmente esto pareciera que es una resistencia natural dentro del grupo de ovinos del área de cría. El 90% de resistencia porcentual sobre oemona iruginosa y el 0% de resistencia a bacillus antrasis. Tetraciclina nos llamó de asombro porque pensamos que tetraciclina va a tener una resistencia mucho más importante que es la que se visualiza acá. Tetraciclina es un antibiótico que se maneja hace 40 años dentro del área veterinaria, es un antibiótico que se usa libremente sin ningún inconveniente y la gente lo usa, cuando hay que usarlo lo usa masivamente. No se usa vía oral, se usa vía inyectable en casi todos los casos. Y tenemos entonces que el 40% de resistencia porcentual sobre el total de las cepas aisladas, un 90% de resistencia porcentual a pseudomonia iruginosa y un 0% de resistencia a bacillus antrasis. Vemos que llevamos al 25% estafilocococcus aureus, el actinomyces piógenos a un 19%, salmonella a 50%, echerichia coli a 79%, pasteruela mutuosida al 21% y pseudomonia iruginosa, como dijimos, el 90%. En gentamicina vemos que la sensibilidad mejora, mejora sensiblemente y vemos que el 23% es la resistencia porcentual total sobre las cepas aisladas, el 57% de resistencia porcentual sobre actinomyces piógenes. Actinomyces piógenes aparece mucho como lesión postvacunal de vacuna aptosa, muchas veces por una mala praxis del veterinario en la aplicación de la vacuna. Actinomyces piógenes, muchas veces, la mayoría de los casos, hay que hacer drenaje o curetaje de la herida y posterior tratamiento con el antibiótico que se hace a la sensibilidad y el veterinario lo usa, pero el que más utiliza es la tetraciclina. 23% de resistencia porcentual sobre el total de cepas aisladas, 57% de actinomyces piógenes y el 0% de resistencia sobre vacilus antracis. El frorfenicol es un antibiótico que se comenzó a usar hace unos 10 años aproximadamente, dio múltiples satisfacciones, últimamente se ha dejado de utilizar, se usa poco, pero es un antibiótico que ha dado una sensibilidad bastante buena, el 21% de resistencia porcentual sobre el total de cepas aisladas, el 91% de resistencia porcentual sobre sedumonia eroginosa y el 0% de resistencia sobre vacilus antracis. Realmente es un derivado del cloramfenicol, no tiene los problemas de médula que tenía el cloramfenicol, pero en este momento se lo utiliza en muy poca, a pesar que están los discos todavía vigentes y hay alguna gente que lo pide. La ciprofloxacina, como dije anteriormente, es un hecho de presentación, no más que hicimos, se hace porque en azul hay una zona que se llama zona de alerta y respuesta, esa zona de alerta y respuesta es el partido de azul, tenemos más de ciento y pico de aislamientos en el partido de azul de vacilus antracis, razón por la cual al crear la zona de alerta y respuesta y de trabajo en conjunto con la parte médica y los tres hospitales que tiene azul, llegamos al acuerdo para ir ganando tiempo, cuando nosotros, el médico veterinario, hace la alerta, porque es el primero que llega y ve el animal muerto y ve que ha sido cuereado por el hombre y posteriormente ese hombre va a llegar al hospital con alguna lesión dérmica de gran o malo, lo van a tratar con ciprofloxacina. Así que por esa es la causa que en este trabajo se agrega ciprofloxacina. El 14% de resistencia porcentual sobre total de cepas aisladas, un 40% de resistencia porcentual sobre Staphylocococcus aureus y un 0% de resistencia sobre vacilus andracis. Trimetroprima es un antibiótico bastante utilizado. Vemos que el estafilo tiene el 33% de resistencia, los actinomices 43%, el 100% vacilus andracis. Esta es una característica del género vacilus andracis. No es que sea resistente las cepas argentinas. Internacionalmente está demostrado que vacilus andracis es resistente a la trimetroprima. La Echerichia coli tuvo un 35% de resistencia, Salmonella un 14%, Pasteurella un 24% y Sedumoniluginosa un 100% de resistencia a la trimetroprima. Cuando los agrupamos así, por lo menos para tener una idea gráfica, tenemos que los antibióticos que tienen una menor sensibilidad al 25% como para que empíricamente se puedan utilizar, nos queda la ciprofloxacina con el 14%, el florfenicol con el 21%, la gentamina con el 23%. Y los antibióticos más sensibles son la penicilina con un 57%, la trimetroprima con un 50% y la ampicilina con un 46%. Yo creo que es interesante, y la mayoría lo ha estado diciendo, que en Argentina muchas veces las cosas sencillas son las que están faltando y son las que hay que tener en cuenta. Que tenemos que hacer aislamientos, tenemos que hacer identificación de los grupos bacterianos, tenemos que hacerle los antibiogramas como corresponde, que esos antibiogramas estén bajo una técnica aceptable, que los laboratorios estén con controles de calidad, que se puedan hacer esas técnicas para poderse comparar. Hay que conocer también, el veterinario tiene que conocer cuáles son los agentes bacterianos causales que están actuando en la zona, tienen que conocer cuáles son los patrones de resistencia y sensibilidad a los antibióticos, cosa que no está vigente en este momento. Y los laboratorios de diagnóstico veterinario deben realizar estas prácticas y no solo realizarlas, sino que tienen que estar bajo un sistema de control de calidad o de buenas prácticas de laboratorio. Y a nivel general, nacional e internacional, habría que, esto no sé si va a ser posible, evitar la hipocresía de comercializar antibióticos para la alimentación animal, no alcanzar solo acciones regulatorias, sino también de fiscalización, no se fiscaliza absolutamente nada de esto, si un Firlot utiliza antibiótico en la alimentación, debiera ser responsabilidad de él, por lo menos, tener una cantidad de bacterias aisladas dentro de ese lugar y saber qué sensibilidad antibiótica tiene. Es un lugar donde se trabaja y se gana dinero, y así como se gana dinero, hay que tener responsabilidad social, y debieran hacerlo de esta manera. Debemos generar conciencias, y esa conciencia tendría que estar entre los que producen antibióticos, entre los que distribuyen el antibiótico, los que comercializan el antibiótico, los que prescriben antibiótico y los que consumen antibiótico. El paradigma de una salud en el campo de la salud humana-animal impulsado por la Organización Mundial de la Salud, la OIE, la FAO, tendría que ser una realidad. Argentina, en estos últimos meses, se había anticipado. Los ministros de Salud Pública y de Agricultura y Ganadería se habían juntado y habían logrado armar una mesa para consensuar el tema de la resistencia a los antibióticos. Ahora cambiaron justo los dos ministros. No sé si seguirá teniendo vigencia esa propuesta de los dos ministros anteriores. Pero espero que así sea. Así que por todo esto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Roceda. Se abre entonces la oportunidad para hacer preguntas a la exposición del doctor. Gracias. 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 Muchas preguntas, agradecerles. Gracias. 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 Gracias.